Pasajeros para Madrid, colóquense todos en línea recta, por favor, y con los billetes en mano, gracias. Buenos días, ¿qué desea? Un whisky. ¿Vamos, señora? Con día de retraso, pero a cenar llegamos, tú tranquila, ¿eh? Nos estamos parando, ¿no? ¿Hallamos llegado? Joder, esto de la alta velocidad es la hostia, ¿eh? No hay tensión en toda la línea. No me jodas, seguro, porque tampoco hay cobertura móvil. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar aquí parados? Perdone. Sí, señora, dígame. Tengo la impresión de que hace un rato que mi marido respira muy poco. Pero cuánto es muy poco, señora. Manolo, Manolo, que ya llegamos, venga. ¿Y el muerto va a estar ahí todo el rato? Hasta que paremos en la siguiente estación. ¿Y tú sabes lo que me pone a mí tu perfil bajo, que sí? Aquí no, Nuria. Guillermo, no estás sumando, ¿no? ¿Cuánta pasta hay ahí, José María? Ignóralo, de verdad. Este dinero no existe. Estamos completamente incomunicados. O sea, que estamos en peligro. Nuria Torreblanca, escolta privada. A partir de este momento, este tren queda bajo mi jurisdicción. Esta mujer nos va a dar un disgusto. Un momento, ¿eso qué es? La Benemérica. Las condiciones meteorológicas no eran las más adecuadas. Ponme un anís. Al final, lo que funciona y lo que te va a ayudar en la vida es la química. Menos autoayuda y más tranqui-maccín. A veces el cerebro de un hombre hace clic. Cerras el puño, lo lanzas. Yo voy a colgar esto en internet para que lo sepa todo el mundo. Cruce ya, hombre. ¿Y si pasa un tren? ¡Pero usted es gilipollas! Xuchi, dime que te estás meando. No. La embarazada se ha puesto a marir y lo está dejando todo hecho un asco. Ey, ya casi son las doce. ¡Hala, se acabó! Que paséis todos un fin de año de mierda.